Con el gentil auspicio de Cooperativas Rural de Electrificación, CREO, su cooperativa, Corpagro, soluciones y negocios agrícolas, todo para granjas avícolas y porcinas, y construir servicios integrales, especialistas en vidrios y carpintería ronda. Presentamos Un Minuto en la Historia Cruceña. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a Un Minuto en la Historia Cruceña. En el programa de hoy vamos a hablar sobre una mujer importante en nuestra historia, que en la década del 50 su actuación fue fundamental, fue la creadora, la fundadora del Comité Cívico Femenino. Fue parte importante junto al Dr. Melchor Pinto Parada en las luchas por la reivindicación a la Santa Cruz del 11% de las regalías, aspecto que se consiguió gracias a las luchas de hombres y mujeres de este pueblo. Hoy vamos a conocer un poco de la biografía de la señora doctora Elfid Albrecht. Conozcamos. Elfid Albrecht Ibáñez. Nació en Santa Cruz de la Sierra en 1914, fallece en 1987. Dirigente cívica, maestra, abogada, fundadora del Comité Cívico Femenino de Santa Cruz. Como maestra y abogada se distinguió como luchadora sindical. Fundó la Federación de Mujeres Profesionales, por lo que se convierte en una pionera en la región. En los años 50 tuvo una importante actuación en la lucha cívica reivindicativa del pago del 11% de las regalías petroleras que por ley le correspondía a la región. En apoyo al Comité Pro Santa Cruz organizó el 30 de octubre de 1957 una concentración de más de mil mujeres, sembrando la semilla de lo que sería día después la institución que se denominó Unión Femenina Cruceñista, que más tarde se convirtió en el Comité Cívico Femenino. A partir de entonces participó activamente en diferentes instituciones cruceñas. Ella no sabe que tiene COVID porque casi no tiene síntomas, así contagió a su tía. Él no sabe que tiene COVID porque no tiene ni un solo síntoma, así contagió a su abuelo. Ella no sabe que tiene COVID porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre, así contagió a su mamá. Sabemos todo lo que funciona para prevenir y sabemos lo que no, pero muchos siguen haciendo lo que no. Falta menos, pero hay más coronavirus que nunca y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja. No hagas lo que sabes que no hay que hacer, porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo y a las que más querés. Es simple, o nos cuidamos entre todos o nos cuidamos entre todos. No hay otra.